Nunca un huevalón, 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 nunca un huevalón, nunca un huevalón, yo quiero un diablón que corre con su pítolón, ay, Cosa melón, canta 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 mel Solo… Esperen… Ay… Nunca nunca para igual… Me quieren firma mi los funcionarios En vez de dan un bon Foundation Adios, con alpines gigante Y ganste porque soy un alien A la perrita diamante y la hoja para los campers Se va a gastar porque y los soy humediantes Pa mi no soy Thanks por appropriate y me pongo B Deaf roles cuando me hacen humediantes Want to me log x dan de belojes Want to me log x dan de belojes Want to me log x dan de belojes Want to me log x dan Enrique. Contemelo contemelo, contemelo. Contemelo contemelo, contemelo. Contemelo, contemelo que meaning unename canceo en write, com un bubbelon, com un bubbelon, con come belon, con um bubbelon, con cad todd. ¡Ey! ¡Ay, ay, 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 ay! Esta el negro. La Culebra. Mmm. Dile tú, Crazy. Maldita para. Maldito loco. El saoco. Llegó la Culebra. Chucky Lotto. El del Eguajay. ¡Ay! Dile la vaina. RK3. ¿El qué la pone? Golita 27. Uwale. Champola. Llegó el campesino, coño. ¡Préndela, rico! ¡Ay! Guardo Calle. J.O. Jonake. Yo en la oficina de la grasa. Misiones Music.